Considera lo siguiente. Imagina dos habitaciones. Dentro de cada habitación hay un apagador. En una de las habitaciones hay un hombre que mueve el apagador de acuerdo al resultado de un volado. Si cae águila, prende la luz y si cae sol, apaga la luz. En la otra habitación, una mujer prende y apaga la luz adivinando, tratando de simular el azar sin una moneda. Entonces iniciamos el reloj y mueven el apagador al mismo tiempo. ¿Puedes tú determinar cuál es el apagador que se mueve de acuerdo al resultado del volado? La respuesta es sí. Pero, ¿cómo lo haces?